Las chicas de Free Fire son bien mochas, como ya todos sabemos es normal que cuando entramos a una partida de clasificatoria en duelo o barrel royale y veamos que nos emparejo con una chica o una parejita de virtuales, comencemos a quejarnos porque ya sabemos que vamos a perder o esa parejita no hará nada Esto es tan asqueroso Pues bien, esta situación causa mucha polémica, ya que por un lado si hay chicas muy buenas que si saben jugar, pero por otro lado hay chicas que tienden a tener una actitud de mensita carriada Pues, yo no sé de qué hablas porque realmente yo no fijo mi voz Ya cabrón, hable bien Esto porque muchos hombres con tal de hacerla su dúo o novia virtual les ofrecen diamantes o acarrearlas a algún rango como heroico ocasionando que muchas chicas pierdan la motivación para mejorar y ser competitivas ya que como papinza no está ahí para acarrearlas, ellas solo se preocupan por ser lindas y tiernas y está mal, ya que esto ocasiona que se cree una idea falsa de que todas las mujeres son acarreadas o mancas creando un odio injusto para cualquier chica que vean en entrenamiento o una partida